¿Quién no ha tenido alguna vez un problema en la puerta de una discoteca? O no te dejan pasar a ti, o no dejan pasar a un colega... Al final, toda la pandilla se queda afuera. Algo así pasa en la animación que vais a ver. El título es el nombre de sus dos protagonistas, Moe and Les. Y si no te identificas con uno de ellos, seguro que lo haces con el otro. Hello? Hey Les, about my party tonight, no tra Beo. ¿Por qué no te la puede venir? La party? Party, 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 party... Bing Bong. No, Bing Bong. Bing Bong. No. I thought I said that you couldn't bring him. Bueno, veí... No lo he hecho. Él me trajo. ¡Ew! ¿Herdí? Tengo una idea. Veí... No puedes decir que es él. Este es mi palma. No. four-chnor and elefe... That's the same costume. No. Ka-zam. Bunnies. I made mimes. Shhh. Mimes, no talk. Pero este es el momento de la vida. ¡Soy el rey del mundo! ¿Qué? ¡Oh, Less! ¡Oh, I see you finally got rid of that brother of yours, ¿eh? ¡You look a lot taller without him! ¡Yeah! ¡I know, really! ¡Como en in! ¡Soy el rey del mundo!